La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de la próxima semana se iniciará en cada alcaldía foros de socialización para los derechos de los pueblos y barrios originarios, así como de comunidades indígenas que actualmente ya se encuentran reconocidos en la Constitución Política Local. La jefa de gobierno detalló que estos foros se darán previo a la consulta a pueblos indígenas de la Ciudad de México, cuyo propósito será el identificar cuáles son y han sido las diversas formas de representación política de los pueblos y los barrios originarios, para desde ahí fortalecer la representación institucional de estas comunidades. Esta situación en donde no está clara la misma representación para todos los pueblos, pues genera al final una falta de reconocimiento de los propios pueblos. Entonces la idea no es que se imponga, sino como dice la Constitución, que salga de la propia consulta. Lo que ahora se está presentando es un nuevo escenario en donde a partir de la Constitución Política de la Ciudad de México se establece esta posibilidad de nombrarlas de una manera distinta y de desincorporarlas justamente de las alcaldías para que puedan ser beneficiadas con otros derechos, por ejemplo el del presupuesto. Y entre otros derechos es que en adelante puedan tener un presupuesto público para desarrollarse como sujetos colectivos de derecho. Entonces se requiere que las representaciones ya no estén vinculadas a las estructuras de gobierno y las formas diversas que se van a establecer las van a definir los propios pueblos y los propios barrios en estos foros de análisis de socialización de derechos. La titular del gobierno capitalino explicó que la idea es llegar a un acuerdo y a partir de ahí realizar los lineamientos específicos tanto presupuestales como de representación. Informó que se tiene un presupuesto especial de 60 millones de pesos destinados a programas sociales que tienen un componente para barrios y pueblos originarios. Construyendo diálogos, apoyo a pueblos y a comunidades tiene alrededor de 22 millones de pesos. El tema de programa de derechos, maestros, intérpretes, etcétera, tiene el resto del recurso para completar 60. Anteriormente había algún presupuesto en lo que era la CEDEREC, en donde estaba la parte rural también. Ahora lo rural se va completamente a medio ambiente, a la Comisión de Recursos Naturales y se amplía el presupuesto que tiene que ver directamente con el apoyo a estos procesos. Notimex